¿Qué tal del equipo dominicano? ¿Qué tal viste este grupo? No hemos tenido mucho tiempo con este grupo. Ha sido difícil porque el L&B terminó tan tarde, mientras que las otras equipas tienen varias semanas practicando juntos. Así que estamos tratando de poner piezas en un tiempo muy corto. Otros se integraron tarde, pero a pesar del poco tiempo hemos tratado de que todos se integren y hagan el trabajo. ¿Qué tan difícil para el gerente fue seleccionar el grupo junto con la dirigencia? ¿Qué tan difícil fue elegir a los jugadores que van a la América? Es una decisión muy difícil. Me gusta dejar el grupo final para los jugadores. Son los que ponen a los jugadores en la silla. Son los que ejecutan el sistema de jugadores. Yo le dejo la decisión a los coches. Es una decisión bastante difícil. Yo estoy para lo que ellos necesiten, pero conformar un grupo con calidad para lo que se quiere es algo complicado. El evento otorga siete plazas para los Panamericanos del 2019. Pero siempre la misión es quedar líderes del grupo para esta América. ¿Cuál es la meta real para el gerente de este equipo? ¿Cuál es el objetivo principal para ustedes como general manager con este tema? Con este equipo, por supuesto, en este evento queremos hacer lo mejor que podemos. Queremos ganar los jugadores. Queremos mostrar que somos el líder del grupo. Tenemos una tarea muy difícil frente a nosotros con Team USA, también con Panamá y también con Uruguay. Todos los tres equipos tienen buenos jugadores. Otro tarea con este grupo es que esperamos que la mayoría de estos jugadores juegan con nosotros en noviembre. Es una buena oportunidad para nuestros jugadores de jugar juntos y aprender a jugar juntos. Porque en noviembre tendremos menos de una semana para jugar dos jugadores en práctica. La meta de nosotros es ganar. Serán duros partidos, especialmente contra Estados Unidos. Uruguay y Panamá también son equipos complicados. Pero la meta de nosotros es ganar y dar lo mejor en el evento. Y otra meta que nosotros tenemos es que los jugadores se vayan complementando para noviembre, para cuando comiencen las ventanas. Este evento nos da una buena oportunidad de que los jugadores se vayan conociendo mejor, vayan trabajando más unidos, para entonces en esa etapa ir haciendo mejor trabajo. Durante las prácticas surgió la lesión de un jugador que pudo ser vital para el equipo. ¿Serían con dos armadores o agregarían un hombre alto para ya definir los doce? Vamos a ir con tres armadores en los doce jugadores. Gracias.